plan B, pues el Senado ya aprobó el plan B después de un complicado proceso legislativo que implicó pasar por dos veces por ambas cámaras con el voto de Morena y sus aliados, el Senado de la República ha aprobado ya las cuatro leyes electorales del plan B del gobierno federal sin la llamada cláusula de vida eterna, ya saben, esta cláusula de vida eterna que permite a los chiquipartidos hacer un trasvase de fotos para no perder su registro. Y también ya se sabe que la remitió al presidente de la República para su promulgación. La minuta se aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra, y luego de una discusión de siete horas en la que hubo gritos y descalificaciones, y la oposición reiteró que en cuanto se promulgue la reforma presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, o sea, lo previsible. Lo que ya sabíamos, la oposición va a tratar de discutir, así es que, y fíjense que fue interesante este debate porque más sobre la reforma en sí, el debate giró en torno a la condena de Genaro García Luna y dio pie a que la gente de Morena y sus aliados reprocharan al PAN su silencio ante la condena del exsecretario de seguridad del sexenio de Felipe Calderón y advirtieron que la marcha del próximo domingo, la oposición no sólo demandarán que el Instituto INE no se toque, sino también que no se toque a quien fue en Estados Unidos fue sentenciado por ser parte del crimen organizado. Es decir, aseguran la gente de Morena que el lema va a ser no queremos que se toque ni a Genaro García Luna, que ya está más tocado que nada, ni a Felipe Calderón, que no consigue desmarcarse de realmente una acusación que lo alcanza por activa y por pasiva. En otra información tenemos, fíjense que es interesante,